26 de abril 2021. Estamos viendo futuros DAX, luego veremos los distintos eventos que tenemos esta semana, tanto desde el punto de vista macroeconómico como resultados de compañías que son especialmente relevantes. Vamos a introducir la pantalla de alertas de noticias de Bloomberg y vamos a continuar. Bien, pues vamos a continuar con futuros DAX. Bien, veníamos de esta figura de doble mínimo. En la sesión del viernes hemos tenido este movimiento bajista entre la hora comprendida entre las 2 y las 4 de la tarde. Movimiento coyuntural, puesto que el mercado ha sido capaz de recuperar por encima de la subasta de la sesión del día 22, que era el primer síntoma bajista, y tampoco ha llegado a vulnerar la zona de mínimos del patrón de doble mínimo. Aquí recuerden que habríamos una posición larga de trading en 15.226 para la primera parte de la posición, el 50% de la posición a ese precio, y el segundo nivel de la posición larga en 15.121, que no llegaba a activarse. Y tampoco en la sesión del viernes no hemos llegado a alcanzar esa referencia. Ya explicábamos en su momento por qué en esta zona podíamos observar un punto de giro debido al decremento que observamos en la serie de un minuto en el movimiento bajista y el incremento en el movimiento alcista en la serie de un minuto, también con un patrón de doble mínimo en esta zona, en la serie de un minuto. Una vez que hemos vulnerado al alza esta línea de tendencia bajista que trazábamos en la análisis reciera de la sesión del viernes, vigilamos que el precio en esta situación donde la política monetaria, la política fiscal, esperemos que en el caso de Europa los fondos de recuperación lleguen lo antes posible, están tardando como ocurre habitualmente con los rescates aquí en Europa, siempre hay un retraso que es inaceptable, lo cual está ralentizando la recuperación. Esperemos que esto sea solventado en el corto plazo. Bien, vamos a vigilar que el precio, todo esto también en contexto positivo de incremento de la campaña de vacunación, un avance importante que, ojalá se alcance la hemoría de rebaño como quería la Unión Europea a finales de junio. Ese era el objetivo. Bien, vamos a vigilar que el precio pueda continuar avanzando, este era el objetivo del patrón de doble mínimo, no constituye ningún nivel de resistencia y podamos vulnerar la zona que tenemos entre 15.351 y 15.355 y avanzar hacia el siguiente nivel, 15.417. Luego tenemos un hueco entre 15.511 y 15.525. Vamos a pasar a la serie diaria. Bien, al cierre de la sesión del viernes hemos tenido un patrón de martillo, también es un patrón de reversal day. Vamos a vigilar que el mercado lo valide, que superemos el 15.327, se cruce a 28, y a partir de ahí deberíamos generar una deriva alcista de al menos dos sesiones. Aquí vamos a canalizar buscando la vulneración de este máximo, de este nivel, 15.355, y que pueda avanzar hacia el lado superior de este canal, en el entorno de 15.465. Bien, pues recuerden, lo vamos a recordar, pero ya saben cuál es el escenario de fondo. Por eso, la semana pasada, el viernes, construyamos una cartera. Ahora vamos a recordar los miembros de la cartera, tanto por parte del IBEX como por parte del Eurostock 50, iremos mostrando la evolución de la misma. Bien, este es el índice DAX. Este es el movimiento al alza en onda 1, hasta aquí. Una corrección en dos, hasta el 30 de octubre, luego llega la vacuna de Pfizer el día 9 de noviembre. Lunes 9 de noviembre, de hecho es Bloomberg quien publica en exclusiva la noticia. Y estamos en este movimiento alcista en onda 3, que podría llevarnos hacia el lado superior de este canal. Y esta recuperación, como ven, dependiendo de la inclinación con la que sube el mercado, estaríamos hablando de en torno a un 40 o un 46% de potencial. Vamos a ver la serie mensual, también. Y aquí lo más relevante, aparte del canal, es que previamente estamos en un movimiento lateral desde el mes de noviembre 2017. Aquí hay riesgo de esto, de que el mercado pueda describirse en movimiento al alza históricamente. Ya hemos visto episodios en la historia, donde una vez que se han dado determinadas circunstancias, el mercado ha alcanzado una acusada persistencia en la tendencia y una extraordinaria verticalidad, con lo cual aquí podríamos estar ante esa situación, teniendo en cuenta que no solamente tenemos la campaña de vacunación, sino que tenemos también la posibilidad de, una vez que se alcance la inmunidad de grupo, de inmunidad de rebaño, y la población se sienta más tranquila para volver a consumir, pues ese ahorro embalsado pueda trasladarse de nuevo al consumo y esto creará actividad económica y creación de empleo. Ese es el esquema razonable, sensato, que estamos abrazando. Vamos a ver la serie de 60 minutos de nuevo. Bien, vamos a pasar a ver qué tenemos esta semana. En lo que se refiere, en primer lugar, vamos a ver los datos macro en Estados Unidos. Esto lo veíamos en la sesión del viernes. Hoy a las 2 y media, día 26 de abril, en Estados Unidos, tenemos los pedidos de vina duradero. Es el dato preliminar correspondiente al mes de marzo y este dato sí que podría mover el mercado en el caso de asistir a una fuerte desviación. Luego, el día 27 de mañana, tenemos la conference board correspondiente al mes de abril. Es un dato de confianza. No va a mover el mercado, mucho menos el índice de la actividad manufacturera que elabora la Reserva Federal de Richmond. Esto no tiene relevancia. Luego, tenemos reunión de la Reserva Federal a las 8 de la tarde, el día 28, el miércoles, y seguido del discurso de Jerome Powell a las 8 y media. Este evento sí es importante en función de lo que señale Powell en relación con el optimismo que pueda mostrar en relación con esas palabras que ya vertía en una entrevista al programa 60 minutos de la CBS un domingo. Recuerden que señalamos esas palabras que esperan una fortísima creación de empleo como consecuencia del conjunto de elementos favorables como es la política fiscal en Estados Unidos, la política monetaria y también la campaña de vacunación. Debido a la conjunción de esos tres factores, la Reserva Federal, Powell, espera una fortísima creación de empleo en los próximos meses. Luego, el día 29, a las 14.30, tenemos un dato muy importante, el GDP. En Estados Unidos, es el primer trimestre, es el dato advance, la primera lectura. Este dato muy importante. Aquí, si hubiera una desviación respecto al consenso, también podría mover el mercado. Bien, el resto de indicadores, salvo aquí no queremos que vaya a haber ninguna sorpresa, es un dato de inflación, una métrica de inflación, es el Personal Consumption Spenditure Deflator. Y aquí, de momento, todavía quedan 9 millones de personas por recuperar el puesto de trabajo y, por tanto, no se espera todavía que haya un incremento de la inflación. Esto también lo señaló el propio Powell, lo que estamos diciendo. Es decir, difícilmente puede haber inflación cuando todavía hay 9 millones de personas que no han recuperado el puesto de trabajo desde febrero de 2020, desde que comenzaba esta pesadilla. Bien, el día 26 de abril, hoy, a las 22 horas, tenemos 22 horas, hora española, los resultados de Tesla, los resultados del primer trimestre. Vamos a destacar únicamente los más relevantes. Estamos hablando del segundo trimestre, pero no es el segundo trimestre natural, es decir, aquí no hay un error. Estamos hablando del segundo trimestre fiscal para ellos, para Apple. También publica Samsung el día 29 a la 1 y media. Alphabet el día 27 a las 22 horas. Vamos a ver si nos hemos quedado aquí alguno relevante. Bueno, Boeing publica a la 1 de la tarde el día 28. Tenemos reunión de la OPEP también el día 28 a las 14 horas. Y luego el día 29 a las 2 de la madrugada tenemos esto en relación con el tema del plan de renovación de las infraestructuras. Bien, pues esto será lo más importante. Vamos a continuar con el repaso. Antes de seguir con los futuros norteamericanos, vamos a ver el Bitcoin. Y veremos también valores españoles. Este es el Bitcoin, ahora lo vamos a ver. Antes de nada, un momentito. Bien, luego veremos los... Estos son los valores que conforman la cartera que hemos creado, que he creado la semana anterior, el viernes. Es un evento que vimos en tiempo real. Es una cartera Equally Weighted, igualmente ponderada, donde le hemos asignado el mismo peso a cada uno de los valores. Estos son los valores que forman parte del IBEX 35 y estos del Eurostock 50. Hemos hecho una selección por análisis fundamental, indudablemente también teniendo en cuenta criterios técnicos, de análisis técnico, de reglas de Market Timing, pero sobre todo análisis fundamental de las compañías. Bien, estamos viendo el Bitcoin en tiempo real. Estamos viendo la serie de 60 minutos. Y ahora veamos qué patrón podemos observar aquí. Bien, aquí durante esta madrugada hemos llegado a marcar... Esto es la sesión del sábado y del domingo. Entre las 23 horas y las 24 horas de ayer hemos marcado nuevo mínimo en 47.078,54 y el marcado ha descrito un síntoma alcista en esta madrugada. El síntoma alcista ha sido el siguiente. Ha sido la vulneración. Aquí el nivel de la cabeza que teníamos planteado de esta figura de hombro-cabeza-hombro, como ven, la ha testado, pero no hemos llegado a vulnerar el 47.525,13 en ningún cierre horario. A ver un momentito. Bien, vamos a volver otra vez a... A ver un momentito. Porque hemos tenido aquí una conexión, otra vez otra conexión con el terminal Bloomberg. Vamos a volver... Y vamos otra vez a tener que introducir... Un momentito. Autentifica mi huella y se procede a la entrada en el terminal. Un momentito y estamos. Estamos en tiempo real, son las 8.52 minutos. Vamos a volverles a mostrar las pantallas que estábamos viendo. Estamos viendo el Bitcoin. Y estamos señalando lo siguiente. Vemos como el mercado ha testado durante esta madrugada, entre las 11 y las 12 de la noche, hora española de ayer. Hemos llegado a marcar un mínimo inferior a 47.525,13. Y el mercado no ha llegado a cerrar por debajo del mínimo de la cabeza de esta figura de hombro-cabeza-hombro invertido. Con lo cual, no hemos tenido una señal bajista en el sentido de invalidar completamente la figura. La habríamos tenido si hubiésemos perdido el nivel de la cabeza en un cierre horario. Aquí lo hemos tenido vulneración, pero no hemos cerrado por debajo. Ni en la hora comprendida entre las 11 y las 12, ni entre la 1 y las 2. Y luego, además, el precio ha mostrado un síntoma de fortaleza importante. Porque ha vulnerado el mínimo del patrón de doble mínimo que ha descrito esta referencia, 51.358,51. Y esto permite estimar el siguiente objetivo teórico mínimo. Aquí, para verlo todo con mayor claridad, vamos a eliminarlo todo y vamos a plantear el canal junto con la figura de doble mínimo. Y vamos a calcular el objetivo teórico. Y ahora veremos también qué tenemos en la serie diaria. Esta es la amplitud del rango. Y este es el objetivo, 51.451,51 dólares. Desde el precio actual hacia el objetivo, sin una subida del 4,53. 4,43%. Está cotizando en tiempo real en 53.100. Y aquí vamos a lanzar este canal inicial, donde serán los primeros síntomas bajistas. Vamos a ver la serie diaria. Bien, aquí hemos llegado a cerrar únicamente la sesión del domingo por debajo de este nivel. Y esto podría abrir paso a este objetivo, previamente hacia este nivel de soporte, 43.061,56. Y el objetivo que planteamos de este patrón de doble máximo. No obstante, en la sesión de hoy, si terminamos así, estará describiendo un patrón envolvente alcista. Y esta figura es una figura alcista, muy alcista, siempre que terminamos la sesión así. Ya hemos visto que presenta en el intradía ese patrón de doble mínimo. Y mañana, si esta noche a las 12 persiste en el movimiento al alza y además, a partir de las 12 de esta noche, este máximo resultará vulnerado, este o cualquier otro superior que pudiera describir, podríamos continuar al menos durante dos sesiones consecutivas recuperando. Es decir, mañana que al menos hasta algún punto en el tiempo de la sesión de pasado. Mañana. Niveles de resistencia importantes son 53.426,81, 54.307 y este especialmente, 55.476,85 dólares. Estamos viendo la serie diaria. Faltan tres minutos para la apertura del IBEX 35. Vamos a volver a lanzar las noticias para tener monitorizado esto en tiempo real. Cualquier evento que tengamos, cualquier noticia inesperada que lo podamos ver. Bien, vamos a introducir ya el IBEX. Bien, estos son los valores que mejor se comportaban en la sesión del viernes. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver Arcelor, Mittal, Bank Inter, Acciona e Iberdrola para empezar. Y ahora continuamos. Bien, esto es Viscofan. Ya indicábamos la figura de doble mínimo permanece vigente. Vamos a vigilar que la sesión del viernes resulte vulnerada al alza. Hemos dejado un hueco y el mercado pueda reanudar el movimiento al alza. Y aquí que tengamos un ABC, un zigzag, y buleremos de nuevo el lado superior del canal. En un cierre diario. Vamos a ver Bank Inter. Bien, Bank Inter, dos elementos positivos. Entre el 21 y el 22 caíamos con decremento de volumen. Bien, hemos validado la figura de martillo que proponíamos en la sesión del viernes y que describía al cierre del jueves. Y por tanto, esto debería favorecer recuperaciones hoy con primer nivel de resistencia en 5,734. Bank Inter es un valor de calidad. Está incluido dentro de la cesta de valores que han visto antes para esa cartera que construyamos en la sesión del viernes. No es una cartera de trading, es una cartera de medio-largo plazo, con la idea de coger un movimiento al alza que se beneficie de estos fondos de recuperación. Y también de un crecimiento de la actividad importante como consecuencia de la reanudación de la confianza de la población para volver otra vez a salir, a gastar, a viajar, a hacer turismo. Bien, pues un 2,13%, este sería el primer nivel. Vamos a ver ya la apertura. Estamos esperando. Mientras, vamos a continuar con ACCIONA. Ya está abriendo el mercado español, ahora vamos. Bien, ACCIONA hemos cerrado por encima del hueco que teníamos. Recuerden que ACCIONA lo habíamos mantenido a pesar de este hueco. Hemos cerrado por encima del 144,10. Está abriendo en este nivel, el 144,40. Y atentos porque ACCIONA lo consideramos un valor de calidad, podría vulnerar esta línea de tendencia ligeramente bajista en un cierre diario y continuar el movimiento de recuperación. Esta es la apertura del mercado español en tiempo real. Bien, aquí hay una noticia. Vamos a verlo dentro del resumen de noticias. De Bloomberg. Aquí señala en portada el tema de India que está, luego veremos la evolución de los casos y de fallecimientos que está teniendo un crecimiento exponencial. Bien, vamos a destacar esta noticia. Esta. Esto es importante. Lo citaba Ursula von der Leyen este fin de semana en el New York Times. Vamos a verlo. Dice, los turistas norteamericanos que hayan sido completamente vacunados podrán visitar las naciones de la Unión Europea durante el verano, dijo Ursula von der Leyen en el New York Times. Dice, citó el ritmo, el avanzado ritmo de las inoculaciones en Estados Unidos y las conversaciones avanzadas sobre certificados de vacunas entre las autoridades de ambos lados del Atlántico. Se trata de establecer un corredor seguro y, bueno, pues esto es, imagínense, para quién es beneficioso, aparte de favorecer el crecimiento económico porque empieza a circular los turistas desde Estados Unidos hacia Europa, lo cual, pues es, nos viene bien a todos, pues también es bueno para las organizaciones y para las compañías de viajes. Dice, los viajes hasta este momento se han restringido a viajes esenciales durante más de un año. Con lo cual, esto son buenas noticias para las líneas aéreas. Bien, pues vamos a ver IAG. Hemos hecho mención a esta noticia por las implicaciones que podría tener positivas para IAG, entre otros. Bien, tenemos una figura de martillo al cierre de la sesión del viernes. Ha resultado validada porque hemos superado el 2,36, se ha cruzado hoy a 2,39. Con esta validación, el mercado podría recuperar hoy y alcanzar los máximos en la sesión de mañana. Otro nuevo hito alcista sería superar el 2,337, cruzarse a 2,338 porque supondría la validación de este reversal day alcista de la sesión del día 21 de abril. Y aquí recuerden que a partir del 17 de mayo los turistas, los ciudadanos británicos pueden viajar. Pueden de nuevo, pueden viajar desde Reino Unido. Bien, vamos a ver también Merlin Properties, ha subido un 0,93. Merlin Properties al cierre del día 22, teníamos un reversal, una figura de Insight barra al cierre del día 23, hoy hemos validado ambas figuras. Bien, pues con esta validación podríamos continuar recuperando y alcanzar nuevos máximos también en la sesión de mañana. Aquí vamos a vigilar la vulneración al alza de esta línea de tendencia bajista. Aquí ha habido un síntoma positivo, fíjense que hemos caído aquí con decremento de volumen entre el 20 y el 21 y hemos subido con un mayor volumen. Y cuando hemos corregido el viernes hemos caído con un menor volumen. Por tanto, aquí el sesgo que tenemos es alcista. Y vigilamos que el precio puede estar definiendo aquí una figura triangular de continuación de movimiento alcista. Vamos a ver también Solaria y Siemens Gamesa. Bien, aquí tenemos planteada una figura de doble mínimo con trampa bajista. Entre el 21 y el 22 hemos subido con volumen creciente y fíjense que cuando caemos, entre el 19 y el 20 hemos caído con volumen decreciente. Es decir, son indicios alcistas, todos ellos. Al cierre de la sesión del viernes, como ven, después de esta reversa le hemos tenido dos días de nuevos máximos consecutivos. Al cierre del viernes hemos planteado una figura potencialmente bajista de shooting star que únicamente tendría implicaciones bajistas perdiendo el 17,68. Mientras no se cruce a 17,67 no hay nada. Y tendríamos una nueva señal vulnerando el máximo de la sesión del viernes. 18,38 y medio que se cruce a 18,39 cero. A partir de entonces tendríamos nuevos riesgos al alza. Tenemos esta línea de tendencia. Vamos a vigilar que resulte vulnerada también en un cierre diario. Y el siguiente hito será vulnerar el 19,25. Y sería el punto donde comenzaríamos a validar una gran figura de doble mínimo con trampa bajista. Después de haber corregido, aquí tenemos el doble mínimo. Después de haber corregido exactamente un 48,08 por ciento. Desde los máximos del 7 de enero. Atentos a la vulneración del máximo de la sesión del viernes como primer indicio. Que tengamos 18,39 cero y luego vulneración de esta línea. Siguiente hito este, 19,25. A partir de ahí la recuperación hasta el objetivo teórico mínimo sería de un 25,10 por ciento. Es del precio actual. Y desde el punto crítico de la figura esto sería una recuperación del 18,74. Esto es Solaria. Vamos a ver Siemens-Gamesa. Bien, Siemens-Gamesa también al cierre del viernes. En este caso no ha sido un shooting star. Es una figura de arriba, salde y bajista. Pero mientras no perdamos al mínimo no tenemos nada. No tenemos nada bajista. Sería necesario cruzarse a 31,63. Y vulnerando el 32,82 y cruzándose a 32,83 esta figura estaría invalidada y podríamos continuar recuperando. Aquí nos encontramos en el interior de este canal. Hemos subido entre el 21 y el 22 con incremento de volumen. Y vamos a vigilar la invalidación del reversal. El siguiente hito alcista sería superar el 33,76. Y veamos de dónde venimos en el caso de Siemens-Gamesa. Bien, pues venimos de corregir una burbuja, una mini burbuja, descrita desde el mes de noviembre, que ha sido el 52,11%. Vemos que el mercado, una vez que alcanza esta zona de soporte, vuelve otra vez a recuperar y hemos vulnerado esta línea de tendencia. Con lo cual aquí hay indicios para pensar que el precio puede continuar. Estamos dentro del canal y puede continuar avanzando. Bien, vamos a ver al Miral también. Recuerden que esta mañana veremos el análisis completo de la cesta del IBEX 35, el análisis semanal, donde actualizaremos la visión que tenemos de cada uno de los valores. Al cierre del viernes hemos tenido patrón envolvente bajista. Mientras no perdamos el mínimo del viernes, no tenemos todavía ninguna señal bajista importante. Aquí como elemento favorable para que el mercado vuelva a recuperar, fíjense cómo el mercado sube con volumen creciente y con volumen superior. Y cuando cae el volumen de la sesión del viernes, a pesar de ser una sesión de amplio rango, aparte de ser un patrón envolvente bajista, pues vemos que el volumen es inferior. Por acción del precio necesitamos vulneración del máximo, el 13,09, 13,10 para tener una señal de reanudación del movimiento al alza hacia la zona de resistencia 13,40 y 13,45.